Vamos con este temita con mucho cariño para la gente linda de Ñaña Vamos a bailar Oye porque Oye amigo Yo quiero decir Oye mi amor Por ti estoy sufriendo Por ti estoy tomando Oye Pablito, un placer Que es mi sueño, ¿sá? Rosano, ¿sí? Pablito, García Síganlo en TikTok Vamos chicos, eso Vamos a gozar y a bailar Oye Pablito, salud, salud Arriba, barino, salud, salud, salud Para la promoción de la rechucha, Rocío Salud, salud ¡Súle, Zulga! Te quiero tanto y quiero que observas Que ando tomando yo en las conchitas Si me emborracho es para olvidarte Para sacarte de mi corazón ¿A quién le importa? Si vivo chupando Esa es mi vida Te estoy destrozando En cada vaso que tomo ya se va Mi vida ya se va Tomando licor Tomando licor Vasito de licor Oye Zuli Oye Zuli Achónate, achónate Zuli Para Zuli Su amor grande La segunda negra Orlando O chiqui Para la gente de ñaña Salud, salud Salud, salud Sírvete lleno Sírvete lleno Hasta el domingo Hasta el domingo Pásalo, pásalo Salud Agüita Te quiero tanto y quiero que sepas Que ando tomando yo en las conchitas Si me emborracho es para olvidarlo Para sacarlo de mi corazón ¿A quién le importa? Si sigo tomando Esa es mi vida Te estoy destrozando En cada copa Que tomo ya se va Mi vida ya se va Tomando licor Vasito de licor Oye mi amor Por ti estoy sufriendo Por mi Zuli ¡Feliz cumpleaños! Vasito de licor Vasito de licor Testigo de mi amor Él es culpable Vasito de licor Vasito de licor Tú sabes de mi amor Él es culpable Vasito de licor Cosano Zuli Quince añitos Chibolita nomás ¡Oh Zuli! Su pasito Su pasito Su pasito Zuli Zulga El pasito de Anita Pero mi amiga Tati Tati Es el Chiqui Gózalo, gózalo Orlando Seguridad de resguardo de Chiqui Enrico Señoras y señores Seguridad de resguardo de Chiqui Claro, lo máximo Orlando